Pero de lo que vamos a hablar hoy es justo lo que me ha llevado hasta aquí, que bueno, o que me ha retrasado llegar hasta aquí, que es la desconfianza que he tenido conmigo mismo y la procrastinación. A ver, os cuento, yo empecé mi cuenta de YouTube como hace dos años y mi intención principal era compartir contenido de valor para que las personas como tú, como vosotros, podéis moveros sin necesidad de ir al gimnasio, de manera creativa, trabajando vuestro cuerpo, pero también vuestra mente, porque yo soy vos que opina de que cuerpo sin mente, mente sin cuerpo no tiene sentido. Pero resulta que cuando empecé a subir contenido hace dos años, me vi con el desafío de querer hacer todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto, contenido perfecto, calidad de vídeo, sonido. Al final a mí me estaba estresando mucho para poder sacar el trabajo adelante y sacar contenido genuino para vosotros, contenido real, para que de verdad conectéis con el mensaje que quiero transmitiros, ya sea en los vídeos de entrenamiento o ahora mismo hablando. Siempre me he comparado con personas que están por delante de mi proceso, del proceso actual. Por ejemplo, si estoy en proceso nivel 15, me estoy comparando con gente del nivel 50, cosa que no tiene sentido porque yo no tengo estos recursos aún para poder hacerlo a ese nivel. Llevo unos meses dándole vuelta y creando un plan interno mío para poder crear un contenido de manera genuina, que sea del día a día, para que podáis conocer no sólo mi manera de entrenar, que eso es una gran parte que me caracterice, pero sobre todo que podéis conocer otras otras partes de Jeffrey y que han creado lo que es Jeffrey hoy. Por eso he tenido mucha facilidad de poder crear cinco vídeos de YouTube en una semana porque sólo me ha hecho falta ser yo en los vídeos y grabar mi momento actual, mis emociones actuales, como estoy haciendo ahora y para los que queréis crear contenido es mucho más fácil de lo que parece. Lo único que tienes que hacer es documentar. Documenta cómo te sientes hoy, documenta qué es lo que quieres compartir al mundo, documenta cuáles son tus pensamientos. Esto lo voy a repetir casi en todos los vídeos. Creo que tenemos una dificultad para tomar acción increíble. Hay que tomar acción masiva, chicos, porque hoy en día a todos le damos mil vueltas y realmente las cosas no son... las cosas las haces o no las haces. Ya está. Punto. Final. Y eso ha sido mi gran aprendizaje de esta semana, que he sido capaz de demostrarme que puedo subir contenido de manera casi diaria y eso me ha ayudado a tener más confianza en mí y a no procrastinar porque cuando yo procrastino tengo desconfianza en mí. Y eso es lo que tenéis que saber también vosotros. Si tenéis falta de confianza es porque no la estéis ganando. La confianza no es algo que tienes de gratis. La confianza te la ganas y la ganas con las acciones que tomas durante el día. Si tú no estás trabajando tu confianza honrándote como persona, es normal, vamos, entiendo totalmente de que tengas desconfianza en ti mismo. Porque ¿cómo vas a confiar en ti si no cumples tu palabra? Entonces, ser realista, marque tus objetivos que sí puedas realizar y empiezas solo a tomar acción. Equivócate. Yo esta semana he cometido errores, pero me he dado cuenta de esos errores y esos errores me están ayudando a mejorar ciertas cosas que me he dado cuenta que tengo que mejorar porque soy humano. No hemos nacido perfectos. Hemos venido aquí a aprender. Y este vídeo va para eso, que si tenéis falta de confianza o desconfianza en vosotros mismos es porque no estás trabajando en ella. Porque todo en esta vida te lo tienes que ganar. Todo lo que tienes, todo, todo, todo te lo ganas. Nada es de gratis. Y yo cada vez me doy más cuenta de eso. Así que con todo esto, con este mensaje, espero que te haya calado al otro lado de todo lo que queremos en esta vida, ya sean nuestras relaciones, nuestras finanzas, todo lo que queremos está a solo una acción tras otra, tras otra y tras otra. Y estoy súper orgulloso de poder compartir esto con vosotros. Porque luego veré este vídeo en un año y diré, ma, así es como me sentía, así es como me estaba expresando. Porque es así como me siento ahora mismo, ¿sabes? Y ya está. Y tu proceso es único. Eso es lo que tienes que sentir tú, que es tu proceso único y que nadie está haciendo tu camino, que solo lo haces tú y solo tú te conoces y sabes cómo están siendo tus días, tu vida. Y con eso os animo a que por favor no os comparéis porque lo único que eres es lo que te hace especial. Entonces abraza eso, empieza a compartir desde el amor y aporta valor para crear un mundo mejor. Porque eso es lo que queremos. No queremos solo decir que, ay, quiero un mundo mejor. Ay, no, guerras. No. Créate una persona mejor, una versión mejor de ti. Súperate y ya está. Let's go for it. Esto es la vida. Hemos venido a experimentar. Una vez más, muchas gracias por escucharme, de verdad. Guau, me está encantando esto, de verdad. Muchas gracias por escucharme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si creéis que a alguien le puede hacer falta este vídeo, compartidlo con él. Si le dais al like me haríais mucha ilusión. Me haría mucha ilusión porque me va a ayudar a crecer también el canal. Y obviamente voy a estar más motivado, aunque me vais a hacer mucho por aquí. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Chau.